La fuerte dependencia hacia organismos internacionales de crédito es uno de los principales impedimentos para el desarrollo económico de los países sudamericanos. La creación del Banco del Sur es una medida determinante para fortalecer la integración regional y financiar proyectos conjuntos. Compartimos el primer informe de la semana. El nuevo rumbo impulsado por la Unión de las Naciones Sudamericanas encuentra el desafío de fortalecer los vínculos regionales para consolidar el desarrollo y la integración de sus países miembros. En este contexto, el Banco del Sur se plantea como una arquitectura financiera autónoma para la región. La región, después de mucho tiempo, está trabajando en el marco de un consenso político significativo. La mayoría de los países se encuentran en condiciones económicas mucho mejores que en etapas pasadas. Pero, dadas las turbulencias del sistema internacional y la necesidad de continuar con un proceso de industrialización, se hace necesaria la creación de una banca propia de la región que esté diseñada en función de nuestras propias necesidades. La iniciativa contempla la integración de un capital total de 20.000 millones de dólares, pero en una primera etapa solo se aportarán 7.000 millones. De ese total, Argentina, Brasil y Venezuela serán los que más inviertan, con 6.000 millones de dólares en un plazo de 5 años. Ecuador y Uruguay aportarán 400 millones de dólares, mientras que Bolivia y Paraguay, 100 millones. De las tres más importantes de América del Sur, Brasil, Argentina y Venezuela, van a ser el aporte de capital más importante. Según lo que pongan estas tres economías, va a ser la capacidad de crédito que disponga el Banco del Sur para poder financiar proyectos. Las economías con mayor peso gravitacional dentro del cono sur tienen la mayor responsabilidad, si se quiere, en términos de la gestación de esta nueva entidad financiera internacional propia de la región. A diferencia de organismos como el FMI o el Banco Mundial, todos los países que integren el Banco del Sur tendrán el mismo poder de voto, sin importar el capital suscrito. Además, comprenderá a la totalidad de los países de la UNASUR, a pesar de que no todos hayan firmado su creación. La consolidación del Banco del Sur constituye un instrumento clave para mitigar el impacto de la crisis financiera internacional sobre las economías sudamericanas. Se trata de un órgano cuya meta principal es el financiamiento de proyectos para el desarrollo regional. Segunda parte del informe. Con el objetivo de crear una alternativa a los organismos internacionales de crédito, en 2007 el presidente venezolano Hugo Chávez, junto con el entonces presidente argentino Néstor Kirchner, firmaron el memorando para la creación del Banco del Sur. En 2009, autoridades de los siete países fundadores firmaron el convenio constitutivo de la entidad. Permite que la región tenga una alternativa propia frente a los organismos de crédito tradicionales, tales como el FMI, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. La UNASUR, digamos que es un proceso mixto de concertación política, que incluye a su vez algunas políticas de integración, tiene, valga la redundancia, una dimensión política, una dimensión económica, una dimensión de seguridad, porque tiene su propio Consejo de Seguridad Sudamericano, pero necesita de un instrumento financiero. Los 12 países miembros de la UNASUR serán beneficiados. Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam, Bolivia, Colombia, Brasil, Uruguay y Paraguay. En tanto, para su consolidación, la entidad requiere la aprobación parlamentaria de una mayoría simple de los miembros fundadores que lo integran. Siempre que hay la participación en un organismo internacional, los parlamentos nacionales deben aprobar una ley donde se apruebe la constitución de este organismo y la participación de su propio país en el mismo. Bueno, esas circunstancias se tienen que sortear en base a los consensos políticos que van a surgir y que esperamos sigan produciéndose en base a la sintonía creciente de los gobiernos de la región tras la crisis del neoliberalismo a principios del siglo XXI. Entre los principios generales del organismo se establece que los proyectos a financiar deben tener alguna incidencia regional con el objetivo en el impulso de sectores claves de la economía orientados a mejorar la competitividad y el desarrollo científico y tecnológico. La gestación de este Banco del Sur va a significar efectivamente mayores márgenes de maniobras por parte de todos los estados que participan dentro de esta institución en virtud que no van a tener que acudir en demasía a las instituciones financieras internacionales con sede en Washington. Básicamente se va a destinar a obras de infraestructura pero que tengan que ver con una jerarquía que establezcan los propios países no a jerarquías establecidas desde afuera no a prioridades de los países desarrollados sino a nuestras propias prioridades según los objetivos políticos o las necesidades económicas que la región establezca. Esta también es una oportunidad más para que los países de la región demuestren que a pesar de sus diferencias porque ojo que también tenemos contenidos ideológicos distintos en América del Sur a pesar de sus diferencias priman las necesidades del conjunto y se tiene que apuntar a que en el mediano plazo el proyecto pueda empezar a concretarse. El Banco del Sur representa un paso decisivo para la emancipación económica y financiera de las naciones del sur de América históricamente atadas a los órganos internacionales de crédito. Asimismo, avanzar en su creación supone la independencia regional para dar respuesta a otras problemáticas como el desarrollo energético, la pobreza y la exclusión social y hasta la creación de una moneda única para Sudamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!